¡Ay, carajo! Lo que subimos gas pa' abajo. Lo que subimos gas pa' abajo ahora. Así está el desnivel. ¡Ay, carajo! Un poco... Es una rumurosa pequeña esta. Tipo una rumurosa, pero... Tiene bien empinada. Guay, y a las unas de en sigma. Sabe, vamos a entrar en la mar. ¡Así te lo que subamos! ¡Cuidado con el tiempo! ¡Ale un poco de tiempo! ¡P Guardylita! ¡Suscríbete al video! ¡No sin energía! Ya se me taparon los oídos Es muy alto para abajo Esa es la tierra que se tiene que tener más cuidado Que me ha tocado hasta llegar a Loretto Hasta Loretto es lo más peligroso de la carretera Esto ya de atrás Entre San Ignacio y Santa Rosalía está el tramo más peligroso No hay otro tramo peligroso Hasta Loretto Ahora si vamos a ir más para arriba Este es con Campi Con Campi Pero que vengan calmados y con más el tramo más feyón Que hay que tener más cuidado Aquí un papa ya se acabó Llegamos a Santa Rosalía Santa Rosalía pueblo minero Pero no minero No si se ayudan bien Esa es una mina un poco grande Pero no hay un dinero No hay dos Queda esta tan roca No hay que tener más tramo No hay que tener más Que una acción Esa es la gente Que hay que tener más elevada No, no, no. ¡Suscríbete! Por eso el saúl que viene Por eso los accidentes Curvas, turidas y el barco arrebasó No sabes si viene el carro enfrente No Aquí el barco arrebasó muy bien La marcaba huesta y yo y iba marcando huesta y yo y sabe que está libre porque no es bien Un poco me agarró la huesta La montaña O sea La montaña de la montaña La montaña de la montaña Poco abajo. Poco para pico. Poco a quererlo matar. Poco es algo que es más difícil. Poco en el día de la noche. Tienes que ganar.